Bueno mis amigos de Así es Colombia, quiero contarles para nosotros los campesinos la alegría que nos da ver un árbol de café ya con el fruto, el paso final, ya con el fruto maduro listo para la recolección. Y la verdad uno como cafetero y como campesino le da mucha felicidad ya que la cosecha llegue a este punto, porque ya tenerla en este punto aunque se estaba alcanzando a bañar por el verano ya gracias a Dios pues ya se puede decir que ya porque ya llovió ya no se va a perder más. Entonces mis amigos muy felices de ver los cafetales así, así que un saludito para todos, muchas bendiciones y gracias por seguirnos. Y les cuento que esto es un poco de la cosecha que tenemos en la zona rural de Neiva Huila, en los corregimientos de Chapinero, Aipecito y en esta semana después del 20 de abril de 2024 pues este es el panorama de las cosechas. Saludos para todos, muchas bendiciones.